Terceras dosis en Córdoba, ¿qué se sabe hasta el momento? Bueno, en principio el anuncio realizado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba la tarde de ayer, dando cuenta de que este proceso de vacunación con terceras dosis va a comenzar a partir del día sábado en la ciudad de Córdoba, como ha venido siendo hasta ahora, y luego ya se trasladará al interior de la provincia. Pero vamos a ir con tres puntos, tres claves de lo que ya sabemos sobre esta cuestión de las terceras dosis. En principio, ¿para quiénes? Van a recibir terceras dosis las personas inmunocomprometidas mayores de tres años que tengan el esquema completo con cualquiera de las vacunas habilitadas y los mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm. Es decir, inmunocomprometidos de cualquier edad desde los tres años con cualquiera de los esquemas y aquellos que tengan Sinopharm y más de 50 años también recibirán tercera dosis. ¿Hay que reinscribirse? Esta es una de las preguntas recurrentes. No, pero sí aquellas personas que al anotarse por primera vez no hayan aclarado que tenían algún tipo de comorbilidad o que estaban inmunocomprometidos, deberán actualizar sus datos para que el sistema pueda reconocer que necesitan con prioridad esa tercera dosis. Y otra de las preguntas que se hacen habitualmente tiene que ver con esto. ¿Qué fórmulas usarán? Es decir, ¿qué vacunas le van a dar como tercera dosis a aquellas personas que van a recibirla? Bueno, hay que decir que esto depende de la edad del paciente y de la disponibilidad de las vacunas. ¿Por qué de la edad? Porque hay grupos de edad que todavía no tienen autorizadas otros tipos de vacunas. Pasa en el caso de los niños que hasta ahora solo pueden vacunarse con las vacunas de Sinopharm, en el caso de niños de 3 a 11 años. En el caso de adolescentes, han recibido, adolescentes hablamos siempre, entre 11 y 18 años, han recibido vacunas de Pfizer y van a recibir como tercera dosis también vacunas de Pfizer. En el caso de adultos de 18 a 39 años, se ha dicho que serán reforzados con componentes 1 de la vacuna Sputnik V o de AstraZeneca. Y en el caso de mayores de 40 años, de 40 a 50 años, inmunodeprimidas y los mayores de 50 años en general, deberán ser inmunizados con AstraZeneca. Esto es lo que se ha dicho en principio, pero seguramente se irá aclarando con el correr de los días. Bueno, y vamos a ver si podemos aclarar algunos puntos más. Estamos en contacto con el doctor Germán Ambash, infectólogo, también es asesor del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, un gusto estar con usted. Hola, Marina, ¿cómo están? Bien, porque usted explica las cosas muy claramente. Así que cuéntenos, ¿qué debemos saber sobre estas terceras dosis? Bueno, esta tercera dosis, de la cual se venía hablando ya desde hace un tiempo, había grupos que decían que no había que ponerla, grupos que sí, nosotros éramos de la opinión de que sí hay que poner una tercera dosis. ¿Por qué? Porque ya en otros países donde ya se ha abusado, se ha visto que después de un tiempo de vacunado, después de los seis, ocho meses, los anticuerpos pueden bajar. Entonces, acá llegamos a dos situaciones. Una que va a ser la dosis adicional y otra que va a ser una dosis de refuerzo. En realidad es lo mismo. La diferencia en quién está, en que uno va a ser para pacientes inmunocomprometidos, vale decir que el hecho de que tengan compromiso en sus defensas, hacen siempre de que tengan menos anticuerpos. Por eso es adicional. Y la de refuerzo es lo que nosotros le llamamos aquel que tiene buen tenor de anticuerpos. Esta dosis de refuerzo actúa como un fenómeno que se llama fenómeno booster. Y esto va a hacer de que los anticuerpos aumenten y sigan en un buen valor. Esta es una muy buena medida. Por otro lado, nos permite razonar de que tenemos vacunas. Y esto es lo más importante. Porque si no hubiésemos tenido vacunas, no podíamos llegar a hacer esto. Entonces, en un primer momento, como lo explicaron muy bien, se va a hacer menores de tres años en adelante con compromiso en las defensas. Y se va a hacer mayores de 50 años que hayan sido vacunados con Sinopharm. Entonces, la pregunta viene ¿por qué? Y porque se ha visto que Sinopharm, con una sola dosis, daba inmunidad o una eficacia, mejor dicho, de un 30%. Con dos dosis, subía a un 60%. Vale decir que si comparamos eficacia de Sinopharm con eficacia de otras vacunas, es un poco menos. Y esto se ha visto en otros países. Por eso se dice, a aquellos mayores vacunados con Sinopharm, le hacemos una dosis adicional. Y después va a venir un poco más adelante todo lo que es el equipo de salud, los mayores de edad, aquellos que fueron vacunados hace 8 o 10 meses, que generalmente o mayoritariamente es el equipo de salud, va a venir un poquito más adelante, quizás en unos 20, 30 días más. Y con esto ya se empezaría a completar el plan de la tercera dosis. Bien, bien, doctor. Lo ha explicado sintética y claramente como siempre. Así que le agradecemos muchísimo, doctor. Bueno, un placer, Vanina. Un abrazo grande y hasta siempre. Hasta siempre. Hasta luego, doctor. Gracias.